La carta Rugby 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 Oiga, oiga Rodriguito Rodrigo Rodriguito Rodriguito Vamos a jugar a la plaza Vamos, vamos Salgamos un ratito Salgamos, vayamos a jugar Vamos con los amiguitos. Están jugando. Están ahí con la pelota y jugando harto. Ya pues, Rodrigo. Por favor, vamos, vamos. Va a estar entretenido y solcito. Está rico. Está rico el día. Vamos, salgamos un ratito. No es bueno que esté aquí todo el rato. Ya pues, Rodrigo, todo el día con eso de las cartas lluvias. Salgamos un ratito. Vamos. Ya, no vayamos a la plaza, pero vayamos, no sé, vayamos al zoológico. Vamos a un lugar entretenido. ¿Te tinca? ¿Al cine? ¿Algo? Mire, 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 Rodrigo, mire, mire, mire. Le traje un amiguito. Le traje un amiguito. Mire, mire, mire. El Juan Lucas. Miren su amiguito, el Juan Lucas. Mire, mire. La carta a Yugi. La carta. La carta a Yugi. 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 Ya pues, Rodrigo, mire. Mire, va a dejar al amigo hablando solo. Miren, 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 miren. Hola ya pues, Rodriguito, el Juan Lucas vino aquí a verlo, tiene un concierto después, vino aquí por ratito corto, mire, mire, le vino a cantar una canción, pero el Rodriguito, mire. Ya pues, Rodrigo, ya pues, mire, mire, vino, vino su amiguito, mirelo. Ya, Rodrigo, sabes que me tienes cansado, si no, si no sales a jugar ahora, te voy a, te voy a quitar a tu mascota, ¿ya? ¿Te quedo claro? La Carta de Yugi, 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 la Carta de Yugi Gracias.